Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes. Hoy, Agenda Deportes de MOL TV para hablar del fútbol chileno. Y lo que se viene este fin de semana. Van a haber dos jornadas de infarto, como nos gusta llamar a nosotros en MOL. Jornada de infarto, gramatismo, harto que ponerle el fin de semana entre las jornadas del día sábado y la jornada del día domingo, donde se van a estar jugando distintas realidades. La realidad clara del día sábado donde va a haber un campeón, probablemente, pues existe la posibilidad de que no haya campeón también, pero lo más probable es que eso pase, que la Universidad Católica tiene una clara opción de quedarse por primera vez en la historia con un tetracampeonato. Y el día domingo se viene todo con el drama del descenso. Universidad de Chile metida entre medio y las opciones, las chances que tiene la U de de escapar del descenso o de caer en la promoción. Y ojo, qué promoción que puede toparse incluso con el Temuco Marcelo Salas. Escapar de todo, también tiene opción en la U, si está todo ahí en la mesa para el equipo laico, para la escuadra, la escuadra azul. Para hablar de todo lo que viene, todo lo que va a pasar este fin de semana, comentar lo que ocurre, porque porque hace rato que no que no veíamos tanta actividad en torno a un final de campeonato. ¿Y por qué? Porque los tres grandes se están con opciones, otros unos arriba y otros abajo. Vamos a comentar todo eso y tenemos dos grandes invitados el día de hoy. Primero saludamos al profesor Sergio Gilbert, columnista, periodista, también columnista del diario Mercurio. ¿Cómo estás, Sergio? Gusto de saludarlo. Jornada Linda, las que se vienen sábado y domingo. Hola, Manolo. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, jornada linda, todos los términos de campeonato son así, son de mucha expectativa y con esto que sea en el mismo horario, cosa que se luchó tanto en el fútbol chileno porque ocurriera, hace incluso todo más emotivo y emocionante. Yo creo que hay un poco dispar, sí, la lucha. Yo creo que está más clara en lo que va a pasar arriba y lo que está por acontecer el domingo abajo, como dices tú. Así que yo creo que va a ser una jornada mucho, de mucha emotividad, mucha tensión, como ya se vivió ya en la penúltima fecha, que ya vimos que esa, la presión empieza a jugar un papel bien importante y yo creo que va a ser bien trascendental eso en lo que vamos a ver el fin de semana. Y también está con nosotros el presidente del círculo periodista deportivo, periodista, economista en Mercurio, Danilo Díaz. Danilo, yo lo hacía aquí en el comentario previo y hablaba de esto, de que se ve tanto dramatismo, tanto nervio previo, porque están los tres grandes metidos con distintas opciones. No sé si tú recuerdas en algún momento que haya habido esta posición en que dos grandes, Colo Colo, Católica, estuvieron disputando el título y la hubo con peligro de descender. El año pasado estuvo con Colo Colo con peligro de descender, pero la Católica como que sacó cierto rango de diferencia. Claro, yo recuerdo, bueno, el año que bajó la U, la temporada 88, cuando baja, cuando baja Universidad de Chile, en esa, en esa temporada, en la última fecha, Colo Colo fue a jugar a Calama con Cobreloa. Y Cobreloa, bueno, Cobreloa peleaba el título con Cobresal, si es que no me equivoco, tenía que darse una combinación de resultados, pero Cobreloa, esa temporada 88, salió campeón fácil, al final termina siendo, creo que campeón con cierta holgura, con la gran actuación de Troviani, y Universidad de Chile, bueno, llegó a ese partido con Cobresal, donde bajó. Ahora, yo creo que, en general, en esos años, también había mucho morbo, porque estaba el descenso, estaban las liguillas de promoción, que iban dos equipos a la liguilla de promoción, de primera división, bajaban dos, dos equipos a la liguilla de promoción, por lo general, aunque, claro, el fútbol chileno nunca ha sido muy regular a la hora de establecer sistemas de campeonato, y con regla, no es como en Europa, más o menos, sabe cómo ha sido siempre, cuántos bajan, en los países que hay promoción, por ejemplo, en Alemania, que hay promoción, pero acá, durante mucho tiempo, ahí se, había dos que iban a la promoción, bajaban dos, estaba la liguilla de la Copa Libertadores, que en un primer momento se armaba con el segundo, tercero, cuarto, quinto, pero después, durante un tiempo, en los años ochenta, se armaba con los ganadores de los tramos. Entonces, se jugaban cuatro tramos en el campeonato, entonces, los ganadores de los tramos, muchas veces, se resolvían quién llegaba a la Copa en la última fecha, entonces, todos tenían muchas veces algo que jugar. Sí, y este fin de torneo, vamos a revisar luego los partidos que hay, y en un solo duelo, de todos los que se juegan, no hay mucho, quizás nada que se pueda discutir o pelear. Voy a leer un comentario cortito que hace Cristiano Olmos de Aguilera, uno de nuestros lectores, dice, y dicen que el torneo es fome, está terrible, bueno, dice. Coinciden con eso ustedes, Sergio, Danilo, ¿está bueno el campeonato? Más allá de este término que está teniendo. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo he sido siempre un defensor del torneo chileno, porque tú lo puedes encontrar, puedes encontrar ciertas, como dice Danilo, cierta desproligidad organizativa, eso es evidente, que que se vayan cambiando los sistemas de torneo cada cierto tiempo, por ejemplo, que es algo absurdo. Pero, y puedes también decir que el torneo chileno, en cuanto a nivel futbolístico, y eso podemos hablarlo también, tampoco es, eso le sale, y que luego eso se ve, se nota después cuando van los equipos chilenos a la arena internacional. Pero de que he entretenido, he entretenido. O sea, acá, salvo muy contadas ocasiones, en que, por lo menos lo que ha pasado con la católica, a lo mejor quizás en los últimos dos o tres años, donde hay una preeminencia absoluta, generalmente hay una disputa importante hasta las últimas fechas, no, no, a lo mejor no hasta la última fecha, como, eh, pero, eh, yo me acuerdo, voy, avanza un poco más de lo que decía Danilo, por ejemplo, el año ochenta y seis, cuando se se define el campeonato, eh, en que Palestino y Colo Colo llegan con igualdad de de puntaje, y y tienen que jugar una una final, eh, también Danilo se acordará aquella vez que, eh, antes de eso, eh, Colo Colo con Coreloa llegaban también en la última fecha, eh, igualados, eh, va a Coreloa a jugar a a Iquique, Colo Colo recibe Audax, todos, todos ya estaban pensando que ese partido se definía el día miércoles siguiente, incluso ya estaba designada la hora, me acuerdo, el horario en que se juega Coreloa, 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 que juega en el Estadio Nacional, que va a ser el 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 y empata con el empata con el gol de Fidel Díaz y la eh Iquique a Coreloa y Colo Colo le gana a Audax y es campeón y y Colo Colo sale a dar la vuelta olímpica en el Estadio Nacional, eh, eh, ese partido lo jugaron a la misma hora que Coreloa y y al eh había un un partido de fondo y en el partido de fondo, como no había copa, como no había nada, le fueron a buscar a la a la central de fútbol, una copa, y me acuerdo a Colo Colo dando la vuelta olímpica a todos los jugadores con el vestido de ropa de calle, eh, fue muy extraño, y mucho antes también, eh, el año setenta, también, eh, eh, esa, esa, eh, esa organización importantísima, eh, y inteligente que hubo en el año setenta por una cuestión eh económica, eh, que se hizo, se se jugó, se jugó en tres, en tres tramos, digamos, el campeonato, eh, dos de los cuales lo ganó ampliamente Unión Española, la liguilla también la iba ganando fácil Unión Española hasta que se cae la penúltima fecha, y Colo Colo que había estado en los tumbos durante todo, todo, todo estas, eh, eh, todo estas, eh, todo el año, eh, gana el último partido, Unión pierde con Everton, y se juega una final, esa final famosa en que, en que todo el estadio terminó gritando Beirut, Beirut, ¿Ah? Con una muy bonita foto de revista estadio ahí con, con la gente en andas, con, con Beirut. Entonces, eh, a lo que voy, el campeonato chileno, tú en realidad, eh, si tú lo, 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 lo vas analizando, siempre te entrega estas ciertas entretenciones, digamos, eh, pero, eh, eh, lo que pasa es que uno lo confunde con que, claro, eh, a lo mejor, eh, futbolísticamente, o el espectáculo en la cancha, eh, lo que tú ves, digamos, en, y si se pone mucho más, eh, eh, comparativo con, con, especialmente con realidades más cercanas, ni siquiera, no, olvidémonos de Europa, con realidades más cercanas como el fútbol argentino, por ejemplo, el fútbol brasileño, incluso el fútbol uruguayo, tú ves que, 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 que no tiene esa trascendencia, pero, pero de que entretenido, entretenido. Yo, 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 yo sé que tú eres un defensor, eh, siempre del, del, del torneo chileno, eh, está bueno el campeonato, fue bueno este campeonato en general, eh, porque, porque, uno, claro, está mirando el término de torneo, donde, donde hay emoción, donde se, donde la U está peleando abajo, con lo cúbolo, católica, la, 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 la pelea por, por torneos internacionales, eh, pero en general, ¿fue bueno este torneo? Yo concuerdo con Sergio que los torneos son emotivos, son entretenidos, El hecho que tú tengas dos descensos y medio ya le da una relevancia grande al campeonato, le da morbo, porque si son 17 equipos, por una cuestión de puntaje, es muy raro que ocurra lo que sucedió con Wander, un equipo que sumó tan pocos puntos. Yo creo que lo de Wander es inquietante también, porque me parece que las decisiones dirigenciales sobre el final, cuando determinan que no jueguen y algunos jugadores que no quieren se solidarizan con Udilla, a quien no le querían renovar el contrato por la cantidad de minutos, porque era una cifra que Wander no la iba a poder pagar en el ascenso. Creo que eso se resolvió mal, porque al final lo que ocurrió fue que hubo un equipo que tenía rivales, y esos rivales tenían con su resultado implicancia en lo que le ocurría a terceros. Entonces, por ejemplo, Wander va a jugar absolutamente descendido, y no con toda su potencialidad frente a Guachipato, o ahora le tengo que enfrentar a Deporte de la Serena, que hizo la pega antes y ganó en la calera, y yo creo que la Serena está prácticamente salvada de todo. Entonces, yo creo que ahí esa falta de prolijidad de nuestro fútbol es la que lo pone en cuestión. Siempre también se ha pensado que lo de antes fue mejor, y me parece que sí, yo creo que en los años 90, por una cuestión de poder adquisitivo, teníamos mejores jugadores extranjeros, y el torneo local, por las lucas que había, era capaz de sostener a un número importante de jugadores nuestros que podrían haber ido, por ejemplo, a la Liga Mexicana, pero estaban acá, los equipos lograban sostenerlo, y se traían buenos extranjeros. Pero yo creo que el torneo ha sido entretenido, pero ha sido muy complicado por el COVID. Ese es un factor que no lo podemos olvidar en estos últimos dos años. Uno empieza a ver la cantidad de partidos donde los planteles se vieron afectados por la aparición de algunos brotes, por las decisiones que se tomaron desde la Serenía, por la falta de criterio, y por la disparidad de criterio. Era distinto lo que pensaba la Serenía de la región de O'Higgins, que lo que pensaba la Serenía de Bío Bío, o la que pensaba la Serenía de la Metropolitana, o la de Tarapacá. Tarapacá. Entonces, al final, tanto en el ascenso como en primera división, se afectó, creo yo, el desarrollo deportivo. Eso no implica, por ejemplo, que Colo Colo cometió gravísimos errores, y no es casualidad que a Colo Colo le haya pasado todo lo que le pasó, comparativamente con los demás clubes. Y por eso es que Colo Colo termina perdiendo esos dos partidos frente a Neublense y con Audax. Ahora bien, no significa, no significa que de abrigo con titular iba a sacar los puntos. Porque Audax es un equipo jodido. De hecho, Audax le gana a la Católica. Yo creo que hay un punto de inflexión en esta temporada, que fue el momento en que la Católica decide sacar a Poyet. Cuando saca Poyet, el equipo retoma lo que venía haciendo en los últimos años, retoma la idea de la manera de jugar, y a partir de ahí ya la Católica partió. Mira, y a propósito de lo que dice Danilo, Ernesto Casanova nos escribe y dice las probabilidades de que Católica sea campeón están dadas por varias variables. La primera es que le sirven cinco de seis resultados. Tiene toda la razón, porque le sirven solo cinco de los seis resultados que se pueden dar entre los dos partidos entre Colo Colo y el de Católica. Segundo, el rendimiento de visita de Católica y Colo Colo. Tercero, el rendimiento local de Everton y Antofagasta. Con eso tiene cerca de un 95% de probabilidades que sea campeón la Universidad Católica. ¿Serán tan altas las probabilidades de que sea Católica campeón, Sergio? Y yo es que a esas probabilidades yo le sumo que hoy está jugando mejor que cualquier equipo. Entonces, ya le suma otro, no sé, otra décima más a ese porcentaje. Sí, yo creo, yo difiero en algunos aspectos con respecto a lo que dice Danilo. ¿En qué sentido? En que tanta irregularidad, digamos, del torneo, de alguna manera, de alguna forma, te distorsiona un poco el final. Claro, yo no quiero decir que Colo Colo haya perdido el título por lo que le pasó. O sea, el partido... O no lo pierde. Ah, o no lo pierde. O es claro. Pero evidentemente hay factores que influyeron, digamos, hay factores que... Yo creo que Colo Colo, por ejemplo, frente a la Católica, cuando tú, después del partido con la Católica, el partido que se vio como una verdadera final, cuando Colo Colo lo gana, se queda cinco puntos. Tres días después, cuatro días después, eso que era una ventaja tranquilizadora, no definitiva, pero tranquilizadora, se convierte en una diferencia de dos. Cuando no lo tenías calculado, o sea, el domingo fuiste el gran ganador de la fecha, el principal aspirante, y después te caíste, digamos, y desde ahí Colo Colo empieza su debacle. Después, obviamente, viene otro aspecto. O sea, obviamente, si Colo Colo no puede después derrotar a... Y hace un mal partido con Melitia, y lo gana apenas, digamos. Acuérdense, eso hay que considerarlo. Pero después empata con Curicó, que también es un mal resultado para un equipo que está peleando el título, por mucho que haya sido un Curicó el partido, y por mucho que Colo Colo no haya tenido, a lo mejor, un par de figuras que estaban en la selección, que era algo que también tenía la Católica. Y fundamentalmente, obviamente, lo que pasó con la Unión Española. Yo no estoy diciendo, entonces, que haya que separar las cosas, pero sí que influyó el tema del... Y que distorsiona un poco el tema, ese vidente. La justicia del resultado final, si la Católica logra ser campeón, yo creo que va a ser incuestionable. Pero sí va a haber estas cosas que van a surgir. Van a surgir como elementos, como surgió también la Santa Cruz en la primera vez. Entonces, eso también fue un factor, ¿no es cierto? O sea, Santa Cruz quedó fuera de la liguilla por ese partido con Coquimbo. Exactamente. Entonces, por eso te digo que nosotros... Lo que pasa es que todo el mundo está centrado en este ámbito, pero si nosotros vemos lo que... Y Danilo lo gozó, o sea, en primera vez también pasaron cosas. Y de alguna manera distorsiona. Nadie va a decir que finalmente que Coquimbo haya sido campeón del torneo por ese partido. Pero sí distorsionó. Bueno, además, hay un dato incluso ahí. Coquimbo, por ejemplo, juega con los juveniles de San Marcos. Sí. Empataron 0 a 0. Yo pensé que ese partido iba a significar que San Marcos se viniera para abajo. Al partido siguiente, creo que pierde también, si es que no me equivoco. No, empataron de nuevo. Empata, ¿no? Volvieron a empatar, sí, también con los juveniles. No, 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 San Marcos empató con San Felipe al partido siguiente. No, yo me refiero a Coquimbo. Ah, Coquimbo, no, sí, pierde. Porque yo dije, ese partido frente a los juveniles de San Marcos, con un plantel que se armó para subir, con jugadores que hay en el partido. Yo creo que creí en ese instante que a Coquimbo lo iba a remecer. Coquimbo después de eso tuvo un par de manos. Y el equipo como que algo tiene que haber pasado ahí, hablaron, se curamentaron, tomaron caldo de cabeza, no sé qué habrán hecho. Pero de ahí en más, el equipo agarró una racha hasta que subió. Son esos momentos que los equipos los definen. Pero me parece, en el caso, por ejemplo, de la Católica frente a, después del partido frente a Colo-Colo, que tampoco pudo entrenar, pero sí tuvo algo que los favoreció. Que por la programación pudo tener los jugadores para el partido siguiente. Colo-Colo no los pudo tener porque jugaba el jueves. Son esos pequeños detalles, pero eso ya estaba ahí. Ahora, yo creo que en Colo-Colo cometieron muchos. No es normal lo que pasó en Colo-Colo. No es normal la cantidad de jugadores y de funcionarios personal del club que tuvo esos casos. Y al final eso termina pasando la factura en el desarrollo del campeonato. Por ejemplo, Antofagasta tuvo que enfrentar a la Católica con los suplentes y con juveniles. Lo normal era que la Católica le ganara aquí en Santiago, pero no era el mismo equipo que pudo haber presentado. Y así uno empieza a revisar. Por eso es que el COVID fue un factor importante. Ahora, me parece que el torneo ha tenido hasta ahora esa característica muy de nuestro campeonato que se marca poco. La mitad de la cancha es como zona de tránsito. Si uno ve en general, los partidos nuestros de nuestro campeonato no son fomes. Tienen hartos goles, tienen muchas situaciones, pero se marca poco. Yo creo que al final, porque también está muy instalada la idea en los entrenadores, en la prensa y en el hincha, en los hinchas, esa idea de que no se puede defender, que el que se defiende está cometiendo un pecado mortal. Está casi faltando al fair play. Es como que si el que se defiende hiciera trampa. Es una concepción que existe en Chile. Y lamentablemente el fútbol tiene dos aristas. La defensiva y la ofensiva. ¿Y cómo se está salvando Melipilla hasta ahora? Melipilla se está salvando porque Arán ordenó el equipo desde el fondo. Ordenó el equipo desde el fondo, lo cerró bien, tomó algunas decisiones, hizo cambios de jugadores, un equipo más rápido en la última línea, puso a Toro, que creo que ha sido un muy buen hallazgo. El muchacho también del lateral izquierdo confirmó a Barreira en la derecha. Segovia. Lateral izquierdo, Segovia. Sí, que ha andado muy muy bien. Y ahí el equipo se fue armando, Zavala en la izquierda, Sosa como goleador, pero Arán entendió cómo tenía que jugar. No quiso quedar en el análisis de la prensa como el equipo simpático, sino que quiso quedar como el técnico que salvaba al equipo. Lo voy a invitar a que revisemos la tabla de posiciones, cómo está la clasificación, mirando aquí a la última fecha del campeonato, falta de lo que se juegue este fin de semana, vamos a estar bien más adelante a revisar la programación, pero revisemos cómo está la tabla de posiciones. Ya sabemos que Universidad Católica está con 65 unidades y ese, con un empate, incluso perdiendo la Universidad Católica, si Colo Colo no gana, podría ser campeón, tetracampeón este sábado. Colo Colo está segundo con 62, y tercero el autaxi italiano con 53, que sigue peleando por ingresar a la Copa Libertadores, porque de atrás viene Unión Calera, que ya vamos a hablar de la U, que enfrenta a la Universidad de Chile, con 51 puntos, está quinto la Unión Española con 48, Antofagasta con 44, y Ñulense con 41, y hasta ahí están hoy clasificando torneos internacionales. Y ojo, porque qué partido este, ya lo vamos a comentar, entre Ñulense y Palestino, Palestino y Ñulense que juegan entre ellos, y se van a disputar en cancha el último clasificado a la Copa Sudamericana. Palestino está con 41 puntos octavos, noveno está con 39, Everton de Viña del Mar, que juega con la Universidad Católica, pero Everton ya está clasificado a la Copa Libertadores de América. La Serena, que es uno de los equipos que poco o nada se juega, porque la Serena solo tendría que perder, creo, por ocho goles, para poder optar, llegar a la promoción. Está muy difícil, lo más probable que esté zafado de todo el cuadro papallero. Un décimo, Melipilla también está con 38, también con cara de salvarse, aunque todavía necesita a lo menos un empate. O'Higgins, que ya terminó, va a quedar libre en esta fecha, tiene 38 puntos. Cobresal, está muy complicado Cobresal, raro lo de Cobresal, porque partió bastante bien Huerta y tuvo algunos problemas por ahí entre medio del campeonato y quedó con 37 puntos hasta el momento. Treinta y seis tiene Curicunido, que también está peleando por el descenso. Y décimo quinto, ahí está la Universidad de Chile, que en este momento es el equipo que está yendo a la promoción. Por diferencia de goles, la Universidad de Chile está décimo quinto con 36 puntos. Guachipato con 34, sería el descendido el día de hoy a falta de una fecha. Puede salvarse Guachipato, puede caer la U, puede caer Curicú, eso se va a saber claro el domingo. Y ya ha descendido Santiago Wonders con 20 puntos. Es raro ver a la Universidad de Chile ahí en esa posición. Bueno, claro, uno lo dijo Danilo al principio, hay que ir atrás, hay que recordar cuando la U desciende para ver a la Universidad de Chile tan abajo. Juega este fin de semana la Universidad de Chile ante Unión La Calera, que todavía tiene posibilidad de ir a la Copa Libertadora de América. ¿Cómo se ve el panorama de la Universidad de Chile? Está complejo el programa, porque más allá de las opciones que tenga la Universidad de Chile, que tiene opciones de zafar del descenso, ganando incluso puede zafar del descenso, el tema es que la Universidad de Chile lleva 12 partidos sin ganar. Y en esos 12 partidos lleva 3 empates. Entonces, uno claro, uno puede decir, oye, si está la posibilidad de que la U se salve. El problema es cómo viene jugando la U, si es el peor equipo de la segunda rueda, la Universidad de Chile, y por lejos, por lejos el peor equipo de la segunda rueda. ¿Se salvará la Universidad de Chile? ¿Qué piensan ustedes, Sergio, Danilo? Es que yo creo que ahí das en el punto, Manolo. O sea, lo que pasa es que en esta cuestión tú dices, ya estás apelando a casi cosas históricas o de camiseta, y no de situaciones futbolísticas. O sea, uno dice, no, que la U se va a salvar porque va a sacar finalmente su historia, o va a sacar todo lo que tiene adentro para doblarle la mano al destino, y todas esas cosas que nosotros los periodistas nos llenamos la semana previa, es decir. Pero el tema es que la U no juega nada. El tema es que la U, o más bien, corrijo, trata de jugar algo que en realidad tampoco es muy trascendente. Porque si tú ves el último partido con Cobresal, yo me acuerdo que cuando se surgió el tema de que iba a jugar con, que había rearmado a la defensa Romero y que iba a jugar con tres atrás, yo escuché a muchos decir, ajá, se la va a jugar. Porque en la línea de tres siempre como que da esa idea de que te la vas a jugar porque vas a jugar con laterales extendidos. Es una idea absolutamente, yo diría, caricaturesca. O sea, de pensarnos. Pero en realidad estábamos hablando de una línea de cinco. La U fue con miedo al salvador. Fue con el miedo a no perder. No, 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 no quería perder. No, no, no estaba en su... No podía perder. No podía perder, pero también tenía miedo. O sea, porque tenía miedo. Tenía miedo a... El problema es que Romero lo ve y tiene, lo ve con frialdad. Si hacemos un gol perfecto, el problema es que si a nosotros nos hacen un gol, como venimos jugando, ¿cómo nos sacamos ese gol? Es que ni siquiera, es que ni siquiera eso. Lo que hizo Romero, en general, él cerró la defensa. A la uno, por ejemplo, en Chillán le ganan con ese penal el error de área, pero un penal. Con la Católica, que fue el mejor partido que jugaron, le ganan en un córner un error de área. Después empata 0-0 con un O'Higgins en un partido espantoso, pero empataron, no le hicieron gol, no le llegaron tampoco, no le patearon a Darco. Y Cobresal prácticamente tampoco le llegó. O sea, partió desde algo de asegurar el arco, Romero. Sí, sí. El problema lo tiene de que cancha hacia arriba. Es que lo que pasa es que si tú planteas eso como en estas instancias, en estas instancias en que estás jugando la posibilidad de descender, porque eso es lo que se está jugando low, la posibilidad de descender, tú de alguna manera tienes que plantear, o sea, yo estoy de acuerdo, yo soy, lo que tú dices también en lo que dijiste antes, de que evidentemente defender no es una, no estás atentando contra el corazón del fútbol. Sí, tienes que defenderte, pero también en alguna instancia, y en estas instancias, la U tiene que arriesgar un poco. Si tú veías los últimos partidos de Cobresal, por ejemplo, veías que Cobresal se iba cayendo, digamos, especialmente en los segundos tiempos. Le dieron vuelta partidos a Cobresal. Y eso también tendría que haber estado en el análisis del entrenador de la U. Es decir, claro, yo me voy a defender, espero que no me hagan el gol, todo lo que quiera, pero en algún momento yo tengo que abrirme a la posibilidad de buscar el partido y pegar el, digamos, porque ¿qué va a pasar el domingo, Danilo? Va a pasar que justamente eso que debiste hacer el sábado, lo vas a tener que hacer irremediablemente este domingo, porque este domingo no te va a servir el empate, no te va a servir tampoco hacer eso. La pelea en el descenso se juega distinto. El empate te sirve. Cuando tú peleas el descenso, tú tienes que pensar, primero sumar, pensar en ganar ojalá, pero primero sumar, no perder, porque así se juega el descenso. Y, por ejemplo, en el caso de Cobresal, Cobresal venía jugando pensando en la clasificación a la liguilla, a la Copa Sudamericana, y de pronto perdieron dos o tres partidos, el partido con Palestino, que lo van ganando hasta el minuto 88, y lo pierden, 85 y lo pierden, el partido con Meripilla, que lo van ganando tranquilo, en la ventana, viene la expulsión de Donoso, a mi juicio, por esta lógica que existe hoy día, que yo no encuentro equivocada, que el delantero tira a la chilena, y le cobran, y lo expulsan, a una jugada de fútbol, de juego, y en la misma acción, Sebastián Silva comete un error gravísimo, le pega un combo, un rival, el árbitro al lado, lo echa y quedan con nueve. Y ahí se le viene, y ahí se metió Cobresal abajo, se metió. Entonces, es una manera distinta de jugar. Entonces, cuando tú estás abajo para sumar, para tratar de sacar puntos. Por eso yo creo que hoy día, como está la cosa, yo creo, ¿cuál es el resultado más posible que puede sacar la U? El empate. Yo creo que lo más probable es que la U, de acuerdo a cómo han venido los partidos, empate con la galera, porque cuesta encharle. La U no se va a abrir. No, 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 va a intentar llegar, va a ser, porque además tenía el problema de la altura y todo. Esa historia que se cuenta muchas veces existe. Y yo creo que la U va a tratar de llegar, pero con cierto equilibrio, pero no se va a desarmar. Porque la U sabe que si le hacen un gol, se le viene la noche. Entonces la U, mientras mantenga el 0 a 0, ellos dicen, tenemos 37. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos también piensan que Guachipato le puede ganar a Meripilla. Es factible. Pero ahí a ganarle por tres goles, ya es otra cosa. Pero ¿qué haces con la promoción? Sí, con la promoción, sí, porque a Curicó no puede parar. Pero es que a Curicó le toca más difícil. Con la U, claro, porque la U, se juega a las Libertadores. A propósito, revisemos entonces mejor la programación, para que vamos viendo ahí también, porque vamos conversando con los partidos que hay, para este fin de semana, que parte con este sábado, a las 18 horas, con este partido que se reprogramó entre Palestino y Ñublense, que lo hablábamos recién ahí. Son dos equipos que se van a jugar una final en cancha. Los dos pelean por llegar a la Copa Sudamericana. En este momento, por diferencia de gol nada más, está Ñublense metiéndose en la Copa Sudamericana. Palestino tiene que ganar. Juega de local. Ñublense es un equipo bravo. Si García sabe enfrentar este tipo de situaciones, es un equipo que juega bien, y que la última parte del campeonato ha subido bastante, el equipo de Ñublense. ¿Qué partido ese ha? Palestino con Ñublense. Una final en cancha. Son buenos esos partidos. Yo ese partido lo hubiera puesto en otro horario. Ese partido lo hubiera sacado del horario, porque era digno de verse. Este es el verdadero partido. Este partido es una final. Esto es una verdadera final, porque ahí en cancha. O sea, acá el resultado te puede hacer variar el objetivo. Entonces, yo creo que ese partido yo lo hubiera programado. Los géneros de la NFP podían haber pensado más para que tuviese otra relevancia también del campeonato, a su término, haberlo trasladado, no sé, claro, me van a decir a las 3 de la tarde, jugar en la cisterna, ya, lo que quieras. Pero era para otro día y otra instancia. O sea, sí, Palestino y Ñublense, como digo, están jugando la verdadera final de una verdadera final directa entre dos equipos. Y es difícil el resultado. O sea, si a mí me preguntas quién me agrada más como propuesta, obviamente me agrada más lo que ha hecho Ñublense. Por eso mismo que ha dicho Danilo un poco, que se juega con lo que se tiene y con lo que se debe jugar, y no con los lirismos y no con estas caricaturas, digamos, de que todos tienen que jugar de cierta manera para ganar, o que se gana de una sola manera. El fútbol se gana de muchas maneras. Ñublense, yo creo, lo ha aportado este año. Pero ese partido a mí me llama mucho la atención que haya sido programado justo entre medio de la lucha por el título, y también está, bueno, el Antofagasta con Colo-Colo. Colo-Colo se juega esta chance que tiene de poder adoptar el título. Antofagasta tiene asegurado Copa Sudamericana, así que no es mucho lo que se juega el equipo antofagastino. Luego está el Everton con Católica, que ya lo dijimos, Everton que se pegaba a la Copa Libertadores. Y este partido se le da confundir. En el partido Antofagasta hay algunos detalles que influyen. A ver. El plantel de Antofagasta, los jugadores, ¿recuerdan, por ejemplo, el incidente del año pasado cuando no los dejaron entrar en la Monumental? Ah, sí, sí. Está el pato yañe de Quintero a Carlos Muñoz y al Chapa Roja, que también lo tienen ahí en la memoria. ¿Y lo del pasapelota? Y recuerdan otras cosas más. ¿Recuerdan cuando Quintero le dijo, y hay muchos jugadores que quedan de ese plantel y los jugadores quieren mucho a Gerardo Ameli? Cuando le dijo perdedor, anda, salí de acá perdedor. ¿Se recuerda un partido un viernes por la noche cuando la Católica le hizo cinco antofagastas? Ah, sí, claro. Están todas las Católicas, sí, sí, sí. La noche que expulsaron a Edward Bello. Esta noche estaban los dirigentes del, no sé si era del León, me parece, un equipo mexicano. Estaban en la tribuna y vinieron a ver a Bello. Entró Bello, jugó dos minutos y lo expulsaron. Ahí quedó la venta. Y después, sí. También tenemos, bueno, el partido, ya dijimos, con Católica y la Serena con Wanderers. La Serena no corre el riesgo de descenso directo. Lo único que lo puede enredar es una posibilidad de promoción, pero tendría que caer por ocho goles de diferencia. Así que ese partido es poco lo que se juega. Ya sabemos que Santiago Wanderers está ya descendido. Vamos a la siguiente parte, que es lo que se juega el siguiente día, domingo, cinco de diciembre, dieciocho horas. Y aquí se viene con todo, porque aquí todos los partidos tienen algo. Todos los partidos se juegan con alguna cosa detrás. Guachipato, Melipilla, ya lo dijimos. Guachipato se juega la posibilidad de escapar del descenso. Tiene, bueno, tiene que ganar primero que todo el cuadro de Guachipato y ahí esperar otro resultado. Melipilla está libre de descenso, pero no de promoción. Así que también Melipilla se exige sacar al menos un punto. Y lo que decía Danilo recién, el Audax italiano con Curicó. ¿Tú crees, Danilo, que lo tiene Brau? De verdad, claro, uno mira y Audax italiano es un equipo que está peleando arriba, está peleando Copa Libertadores. Es Brau el Audax ante Curicó que debería, claro, uno lo mira en el papel, parece complicado. Pero Calera también es complicado, porque también se está jugando el ingreso a la Copa Libertadores. O sea, entre Curicó y Universidad de Chile, los dos juegan con estos equipos que están disputando si era la Libertadores. Yo me parece que los jugadores de la Calera, más allá del escenario, deben estar pensando en el partido con Guachipato y en el partido con Deportes La Serena, que los dos quedaron primero con nueve y después quedaron con diez. Y yo creo que en la semana, ahí en la conversación interna o en la discusión interna del plantel, en el análisis con el cuerpo técnico de Meneghini, que da esa sensación de que tuvimos la clasificación dos veces para meterlo y no pasó. Y en el caso de la Audax, claro, la Audax podría haber alguna reminiscencia por la negativa, por el empate en Valparaíso, que hasta el minuto 85, uno lo veía el partido y no sabía, no había ninguna posibilidad que Wander descontara. Pero terminó empatando, o sea, por estas cosas que tiene este juego. Pero yo por eso yo creo que el Audax es un rival muy, muy duro por la motivación que tiene, por lo que va con, por lo que está en juego para el Audax. Bueno, oye, Danilo, y lo que nos dice Sergio, nos escriben desde la NFP, nos están viendo, y nos explican que el partido de Palestino Coñúblense está a esa hora por la disputa de Antofagasta por la Copa Sudamericana. Por eso es que se puso ese partido. El Tobagasta ya clasificó. Porque estaba hecho hace dos semanas, dice. Por eso es que la promoción estaba hecho en semana. Es la explicación que nos da. Yo estoy dando la explicación que nos da por el derecho de réplica de la gente. Lo que pasa es que el problema que tiene el fútbol chileno, que tiene que preocuparse del Festival de la Alta, del Festival de la Guinda, de todo, porque el fútbol chileno perdió hace 15, hace 20 años, 15 años, perdió el control político de la actividad. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen los clubes? Como el fútbol chileno operativamente es muy caro, los pasajes, todo se compra con mucha antelación. Es verdad. Si tú mueves un partido, y los pasajes se compran siempre al precio más barato. Oye, le voy a pedir un poquito, porque quiero poder leer un par de comentarios que nos han llegado. Perdón, pero yo le enseñé a ver. No creo que haya tomado un avión o se viene el avión. ¿Se va a hacer una concepción? Sí, lo más probable. Mira, lo que te estáis jugando, te estáis jugando, un vuelo de... No, no sé, no lo sé. Por eso... Subamericana. José Luis Ángel nos dice, como hincha de Colo Colo, no tengo nada que reprochar. La primera meta era la Copa Libertadores. Campeonar es una ilusión que se nos dio de a poco. Pero solo eso. Y Católica va ganando con los grandes equipos, peleando... Ah, dice que ganando los equipos que están peleando el descenso. Meritorio, sí, por ser regulares, pero nada relacionado al buen fútbol. Es la opinión de José Luis Ángel. Seba y Bey dice, también Colo Colo, por lo que hablábamos recién, fue un equipo beneficiado con una suspensión de un partido por COVID. Y Oliver Sullivan dice, lo más justo es que la U se vaya a la B. Es la opinión, porque es el karma anterior, dice Oliver Sullivan. La opinión de nuestros lectores. Esto de Colo Colo, me quedó dando vuelta a lo que dice José Luis Sánchez. Nada que reprocharle a este equipo de Colo Colo, porque la primera meta era Libertadores y pensando en que Colo Colo el año pasado tuvo descenso. He mirado de esa manera porque, claro, porque uno dice, Colo Colo viene de pelear el descenso el año pasado, lo que venga era bueno, pero es para un equipo grande, para un equipo como Colo Colo, estar pensando así Sergio. Sí, a ver, yo tengo una opinión bastante cercana, digamos, a la persona que escribe, digamos. A ver, se parte la base de que Colo Colo parte el campeonato con la idea también de pelear el título, de campeonar, y de todas las cosas que se dicen y de una clasificación directa a la fase de grupo de la COVID en esta hora y primero superar todo lo que había pasado el año pasado, el torneo pasado. Entonces, desde esa perspectiva, tú dices, sí, o sea, tú no puedes prometer, todos los equipos grandes, lo que prometen no es ganar todos los títulos todos los años, sino que es pelear todos los títulos todos los años. No, no, no puedes decir, voy a ganar todos los títulos. no, 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 por eso, entonces es imposible que alguien diga, no, yo voy a, mi meta es salir campeón todos los años. No, tu meta es pelear todos los años del campeonato y Colo Colo, dentro de todas las cosas que, de todos los objetivos que se puso, lo logró, o sea, está peleando el título hasta el final, claro, no es el principal candidato hoy en la última fecha, pero estamos, estamos claros que lo está peleando hasta el final. Segundo, logra algo que es importante y yo me acuerdo haberlo conversado con Marcelo Espina cuando estaba él de gerente técnico, o sea, él me dijo, mira, si acá, acá, el piso de nosotros es que en los próximos cinco años, o sea, siempre a la fase de grupo de la Comunicatore, siempre a la fase de grupo, o sea, no estamos hablando cuando decimos ir a un torneo internacional como la Copa Sudamericana o que vayamos a la fase de grupo, va a ser el consuelo, pero nosotros tenemos que plantearnos como Colo Colo y que tenemos que llegar a la fase de grupo, bueno, Colo Colo llegó a la fase de grupo ya, entonces, también se luro. Hay otra, hay otra cosa que yo creo que ha logrado Colo Colo, Colo Colo estableció, digamos, un, 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 o formó un plantel que no tenía el año pasado, o sea, lo reformuló entero, ¿ah? Y, y no solamente lo reformuló, sino que le dio aditivos súper interesantes, tú me vas a decir, por, por suerte, porque se dio, súper interesante con, con un, un grupo de jugadores más jóvenes, eh, y también yo creo que fue súper interesante la propuesta futbolística de Colo Colo. Si tú me dices a mí, y lo, lo, lo digo conscientemente y sin, y sin ánimo de, eh, extremar los, los comentarios, pero para mí, el mejor Colo Colo fue mejor que la mejor Católica. Jugando, jugando, a mí me satisfizo más. Jugando en la cancha, no, 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 no hablemos de otra cosa, sino que jugando, el mejor Colo Colo, su mejor momento futbolístico, colectivo, ah, como propuesta futbolística, me gustó más que la mejor Católica, eh, que también fue buena, no, no, no estoy diciendo, pero, eh, y eso, eso también es, es una buena señal. Entonces, eh, cuando se dice, claro, que Colo Colo, es un fracaso que no vaya a ser campeón. Seguramente, los hichas lo van a sentir como un fracaso, porque hace tres semanas atrás, o hace cuatro semanas atrás, estaban pensando ya que, que Colo Colo iba a ser campeón, y seguramente, de acuerdo a la, la lógica, digamos, y no lo va a ser, pero, decir que, que todo lo anterior, y que todo lo, lo que se hizo, fue mal, y que por eso Colo Colo tiene que, eh, volver a fojar cero, ah, y volver a, a hacer lo que hacen todos los, 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 eh, lo que se hace muy habitual en el fútbol chileno, de hacer estallar todo lo anterior, ah, por un resultado, me parecería absurdo. Yo estoy más de acuerdo con la serie. Oye, disculpa, que lo está viendo, lo está viendo bastante gente, y Juan Muñoz nos escribe y dice, ojo, el empate entre Curicó y Audax, está firmado, dice, Curicó se salva, y Audax va a la Libertadores, a menos que Calera gane, por seis a cero. Imposible. Así que, según Juan Muñoz, dice que, ese empate está firmado. Eh, llegamos ya al término, se nos pasó rápido la hora, y de algunos. Por eso yo le decía lo de la U. Sí, claro, el empate. Por eso yo le decía lo de la U, lo de la U, por eso es que la U, el empate, eh, o sea, si gana, se puede salvar todo. Sí. Pero la U lo que tienen que evitar es la caída, el descenso. Así de brutalmente. Muchachos, yo les quiero agradecer por el tiempo, para no aprovecharnos más del tiempo de ustedes, también de nuestras pantallas, agradecerles por, por, por haber compartido con nosotros, haber, eh, hablado del fútbol, y esta última fecha que se viene, eh, con, con muchos partidos, eh, de infarto que nos sigue escribiendo la gente, por eso me lleva un poco. Pero muchas gracias, eh, muchas gracias Danilo, por compartir un abrazo a la distancia, y en alguna cancha nos encontraremos por ahí, ¿Ah? Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao. La conversación, con, Sergio Gilberto, Danilo Díaz, de la última fecha del campeonato de fútbol chinelo, que se juega este fin de semana, entre sábado y domingo, ya lo dijimos, y todo va a estar, minuto a minuto, con la tabla de posiciones, lo que vaya ocurriendo, eh, en, en, en los distintos estadios, minuto a minuto, con el relato de los partidos más importantes, más la tabla de posiciones, que va a estar de infarto, usted en el www.mol.com, desde muy temprano, sábado y domingo. Muchas gracias.